¡Aquí! 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 ¡Necesitamos a Akira! ¡La he llamado! ¡No contesta! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ponte a grabar! ¡Esto es material de primera plena! ¡Vale, vale! ¡Ya voy! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Ah! 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 ¡Lo que sea! ¡Bueno, Cassidy! ¡Ser malo me ha salido siempre con naturalidad! ¡Oye! ¿Qué estoy haciendo? ¡Dame tu juventud! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Genial! ¡Con lo difícil que es ser mujer en esta profesión como para tener que luchar también contra las arrugas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espera con él! ¡No tan rápido! ¡Celtrax! ¿Todavía tenemos algo comediente, Ranger Negro? ¿O te has olvidado ya? Ya te lo dije. No tengo ni idea de lo que estás hablando. ¡Ah! 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 ¡Ah!